hey que tal amigos de Jairo comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal miren muchas cosas pasando acá en mi canal así que suscríbete activa la campana notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que hay muchas cosas y miren empezando de una vez con esto ven aquí dice chimbala la para la cabra el jefe este jueves los voy a enseñar a hacer dembow criollo no todos esos disparates que sacan ustedes cero kiki kiki cero palabras estúpidas en los dembow mestizo no saben hacer música palo ajeno pone ahí chimbala básicamente haciendo referencia y diciendo que viene con un bastagazo que va a sacar una canción única que va a sacar una canción inigualable y a lo cual ciertamente ciertamente chimbala ha hecho dembow con colores óptimos con unos colores únicos vamos a ver en qué para esto vamos a ver qué se da con esto pero sí sí vemos ahí que dice él no di que eso de embosito chueco de que esa vainita no 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 lo de un bosque sólo de un bosque lo de bosque sólo de bosque y ahí lo está demostrando no di que querí que camarita hablaban dice acabó el jabón entonces ver aquí dice si tú no haces dinero en las conversaciones de los veteranos no pides que no hace sentido salir del trabajo me fui a trabajar si mañana quiero más hoy tengo que trabajar más el androide de animar el criminal debe es el banco andante la baby ponía el mensajito del alfa para quien ustedes creen que fuese cambio y vaso para quien fuese fotazo el alfa el jefe dejándose sentir dejando saber que él es el jefe que él es que controla que nadie puede venir de hacerle sus tiris ala y su kikiri kiri no 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 el que controla soy yo yo soy el jefe 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 y por ahí maría se va a lo que yo quiero que usted comente que me deje saber y ahí debajo su valoración su opinión en cuanto a todo esto que se está tejiendo en cuanto a todo esto que se está dando como usted lo ve como que usted cree pero si si hay señores siempre hay como estas guerritas así apabulladas que se dan que no que no para ti pero que son para ti pero nada por otra parte anuel en un vídeo estaba como grabando una gente y él vio una gente de que se parecía a fue y demás con mucha gente ha comentado dice fue haciendo estadios en miami anual haciendo fotos a todo el que se parezca fue a lo cual le comenta anuel dice yo llevo haciendo estadios desde que salí de miseria en el 2018 bebecita y sin tocar una discoteca princesa que le pago un millón de dólares uis como yo hago y he hecho un sinnúmero de veces por un concierto tan siquiera no sé lo que pagan ni volviendo a nacer mi reina dice fey no tenía bigote cuando yo estaba empezando a hacer estadio y anuel anuel vaina anuel anuel sabe no sé cuál es el dolor no 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 anuel encontró el truco el truco si vaina anuel encontró el truco y él sabe que eso le 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 genera enganche pero con ese este comentario anuel se hizo global detrás de la celta por eso es que el alfa le aguantó sus galletas callados porque conoce el récord del diablos de peor y el crimen fue un hijo de doblada de radio cláctima quien es fey señores guau mira como anuel maltrató a la pobre vaina le dio la madre así le dio le dio la vaina coño pero le subieron colombiana colombiana corazón está dependiendo fey miren lo que dice parruco dice el sistema está diseñado para que le sirvamos al dios del dinero al punto que nos lleva a la desesperación porque si esas en este papel no somos nada o no ponemos conocer tener techo agua luz ropa comida y comida somos esclavos y todo aquel que vemos con dinero creemos que puede ser nuestro salvador despiertos señores administrense y no le sirven a dios dinero en la escuela deben empezar a enseñar sobrevivencia a sembrar casales y construir administrar y más que todos los valores a cómo usar la naturaleza a favor del ser humano porque eso que se hizo para comercializar a cambio de dinero y no ven y poder pero ya es tarde ya vamos a rumbo a destrucción abra los ojos señores somos seres espirituales viviendo una experiencia humana no humanos viviendo una experiencia espiritual estamos dormidos eso ponía farruco hay que señores farruco de porque él está hablando del sistema y no el sistema de amico sino pero porque farruco sale como de esa brecha y demás le dio un apagón general póngase a ustedes para que ustedes vean póngase usted de baile por otra parte miren lo que te dice ya es el de rocci miren acá y entonces así es que le van a dar la bienvenida al loco apoyan el álbum del loco que tú supitas que es bobo no hay desperdicio ya y servimos que tu álbum el brujo salió prendillo cuál es el tema que más te gusta el álbum del álbum son muchos en verdad tanto duros pero hay para que son favoritos como entrar ya me puedo a verte uno de mis favoritos el que tengo con jade es uno de uno de los favoritos de los de bobo también hay uno con los mieles también hay bebé con los mieles que soy se quita que le soltamos vídeos y de todo la gloria de dios manito es como tú ves el movimiento en europa que se están matando los mismos artistas allá de aquí es el flow es un entretenimiento yo voy para allá el 12 también a buscar cuartos yo lo que ando buscando cuartos para que tú te claro acabé de venir una gira de eeuu y en par de días voy para europa también a aprender de mala manera vimos que tu gira fue muy exitosa como cuando tú te buscaste para allá tú sabes que una cantidad de cuartos joven no te puedo decir ni nada los tigres que calculen ellos que fue más de 30 paris tú supiste a 30 mil dólares como lo toque el loco el más caro ahora ya está como está viendo la guerra que hay de la tendencia ahora mismo en el país tú tengas ahora es el día de la tendencia vamos a tratar de meternos los países que son para no quedarnos aquí en el país ya es el padre pedino padre pedino ya es el mismo que tú soltaste un tema con buloba el bus pero el dios fue pero vimos que este tema lo soltán y no se pegó entonces vemos que ahora el tema está arrastrando en la cara la gloria de dios el tiempo de dios perfecto ahí digo que le pegan así deja el paso pero cuando se meten tú supiste lo que digo ahora mismo el disco más pegado el bus que tengo no hay que la mucha cotora ni nada movimiento para aprender de mala manera vimos que tu gira pues mira si todo para él siga en la página siga en la página movimiento para lo tuyo y roche se va a arreglar ya dice tú sabes que estamos activos si no se fuera a arreglar tú supiste que no te doy la entrevista ni nada uno no anda diga 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 en rencor con nadie esto es entretenimiento eso te esperan del público pero ahí comentó roche y puso par de fueguitos ahí al final eso para que ustedes vean que los tigres ustedes viven peleando por los tigres y demás esos tigres se viven comentando y hablan por atrás que tú aquí que tú allá o sea la música es entretenimiento y demás por otra parte señores casu casu ha vuelto más buena que nunca miren ahí tras dar vuelta la página en su historia con cristian noval casu ha realizado varios cambios en su vida desde hablar con un desde un habitar en un nuevo hogar al lado de inti hasta sumar tatuaje más de su colección durante el pasado fin de semana se vieron virales unas imágenes las que la llamada nena trampa aparece siéndose un tatuaje con la forma lo que parece ser un par de alas con la cara parte baja de la espalda pero bien pero bien la nena trampa ella lo que está bueno hay un baile que me gusta de ella muchacha turísimo pero vamos a ir que ya ella está saliendo de todo eso yo creo que usted comente ahí debajo cuál fue tu noticia cuál fue este resumen de noticias que más te gustó comentar ahí debajo bye bye chau chau